Las extremadamente bajas temperaturas continúan en el sureste estadounidense, una región del país de las barras y las estrellas que no está acostumbrada a recibir heladas y que, por lo general, no se preparan para estas temperaturas, a diferencia de las regiones donde el frío extremo es constante. Asimismo, en Canadá las temperaturas han bajado tanto que usuarios en redes sociales han compartido impresionantes imágenes de cómo la comida se congela al momento, e incluso ya cocida, o papel sanitario que ha quedado completamente inmóvil tras congelarse.